Vamos a cantar el gozo del Señor Es el foro número 12 El gozo del Señor de fortaleza es El gozo del Señor de fortaleza es El gozo del Señor de fortaleza es Y su gozo sin medida el que da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú danzar Si tienes ese gozo puedes tú gritar Y su gozo sin medida el que da El gozo del Señor de fortaleza es El gozo del Señor de fortaleza es El gozo del Señor de fortaleza es Y su gozo sin medida el que da Si tienes ese gozo puedes tú cantar Si tienes ese gozo puedes tú danzar Si tienes ese gozo puedes tú gritar Y su gozo sin medida el que da El gozo del Señor de fortaleza es 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 ¡Gloria de Dios!